Un guayeteo de lo que hago yo mismo Ella es mi causa confusión No sé si está buscando lo mismo Quiere que le cante su ritmo Un guayeteo de lo que hago yo mismo Sexo y masoquismo Quiere que te gause un sismo Para mí es lo mismo Date fuerte fuerte si no es cariño Sexo y masoquismo Quiere que te gause un sismo Para mí es lo mismo Date fuerte fuerte si no es cariño Un guayeteo de lo que hago yo mismo Ella Un guayeteo de lo que hago yo mismo No le gusta la gente usa mi fanática oculta Por eso con mi música que se catapulta No te culpo baby por eso te enchumbas Tú solo tírate y yo pago la multa Que esto no hacía falta No lo sé Que yo se hacía falta Eso lo sé Yo tu juguete sexuality Pa' darte fatality Sudándote insanity Blackity Que esto no hacía falta Que esto no hacía falta No lo sé Que yo se hacía falta Eso lo sé Yo tu juguete sexuality Pa' darte fatality Sudándote insanity Blackity Sexo y masoquismo Quiere que te gause un sismo Para mí es lo mismo Para mí es lo mismo Date fuerte fuerte sin más cariño Un guayeteo de lo que hago yo mismo Un guayeteo de lo que hago yo mismo Sexo y masoquismo Quiere que te gause un sismo Sexo y masoquismo Quiere que te gause un sismo Quiere que te gause un sismo